¡TOUCHDOWN! Todo esto cambió en el draft del año 2004, en el cual el coach Bill Cowher y Dan Rooney vieron un gran potencial en un chico procedente de la Universidad de Miami, Ohio, que con un metro 95 de altura y uno de los brazos más potentes de esa generación, parecía encajar perfecto con lo que el equipo ha estado buscando por más de dos décadas. Luego de su elección en la posición 11 de la primera ronda, Ben se convirtió en la elección más alta que han hecho los Steelers para un coreback desde Terry Bradshaw en el draft de 1970, por lo cual no es difícil de imaginar que las expectativas con el nuevo miembro del equipo eran altas, pero se tenía la confianza de que habían tomado la decisión correcta. Ben tomaría el jersey número 7 en honor a uno de sus ídolos de la infancia, John Elway, y sería este el número que lo acompañaría a través de toda su carrera. Ya iniciada la temporada 2004, durante el juego de la semana 2 en contra de los Baltimore Ravens, y luego de una desafortunada lesión del coreback titular, Tommy Maddox, Ben tuvo su primera oportunidad como jugador titular del equipo y tomó el control del mismo. La temporada de novato de Ben terminó con un récord de 13 ganados a 0 perdidos en temporada regular, lo cual no solo superó las expectativas del equipo, sino de la NFL entera y recibió el premio del novato ofensivo del año por su desempeño durante toda la campaña. Si bien, en ese año los Steelers terminaron su temporada con una derrota en el juego de campeonato de la conferencia americana, el equipo regresó a casa con el jugador franquice que les había tomado más de 20 años a encontrar, y que por fin ponía de vuelta a los Steelers como serios contendientes al Super Bowl. Ya en la temporada 2005, y bajo el mando de Ben, los Steelers terminaron la temporada regular con un récord de 11 victorias y 5 derrotas, y se enfrentaron en la ronda divisional a los Colts de Peyton Manning. Fue en este juego en el cual Ben tendría una de las jugadas más importantes de su carrera, ya que con un minuto y 20 segundos restantes por jugar, y en la yarda 3 de Indianapolis, Jerome Betty sufriría un fumble durante la carrera que se suponía debería desayar la victoria de Pittsburgh, en el cual fue recuperado por Nick Harper, prácticamente con campo abierto para anotar, y con lo cual los Steelers hubieran quedado eliminados de la temporada de la manera más catastrófica imaginable. Aquí fue cuando Ben, de manera milagrosa, logró detener a Harper al tomarlo del pie, haciendo terminar la jugada en la yarda 43 de Indianapolis, y evitando la anotación que hubiera sepultado la campaña de Pittsburgh. El segundo milagro en ese partido sucedió un par de jugadas más adelante, ya que los Colts fallarían el gol de campo del empate, con lo cual Pittsburgh avanzaría a la final de conferencia. Luego de Indianapolis, los Steelers de Ben se verían las caras ante los Broncos de Denver, a los cuales eventualmente derrotarían, para posteriormente llegar al Super Bowl 40, donde enfrentarían a los Seattle Seahawks, y tras ganar el partido, Ben se convertía en el coreback titular más joven de la historia en ganar un Super Bowl, y llevaría así el quinto trofeo Lombardi a la ciudad de Pittsburgh. Pasarían un par de años más, y para la temporada 2008, con un récord de 12 partidos ganados y 4 perdidos en temporada regular, los Steelers llegaban a playoffs como serios contendientes para ganar el Super Bowl, dejando en el camino a los San Diego Chargers en la ronda divisional, y a los Baltimore Ravens en el campeonato de conferencia americana, con lo cual, bien haya llegado a su segundo Super Bowl en su aún corta carrera en la NFL, y llevaría a los Pittsburgh Steelers a su séptima aparición en el Super Bowl hasta ese momento. En esta ocasión, para el Super Bowl 43, se enfrentarían los Arizona Cardinals, en lo que resultaría ser uno de los juegos de Super Bowl más espectaculares de todos los tiempos, ya que todo el partido estuvo plagado de grandes jugadas ofensivas y defensivas de ambos equipos. Casi al final del partido, Kurt Warner conectaría un pase de anotación con Larry Fitzgerald, lo que le daba a Arizona la ventaja en el marcador por primera vez en el juego, y a falta de 2 minutos y medio por jugar, Ben en la ofensiva de los Steelers recuperarán el balón para comandar lo que pasaría a convertirse con los años en el drive más importante de su carrera. La ofensiva avanzaría a 72 yardas en 2 minutos, y tendrían el balón en la yarda 6 de Arizona con 43 segundos restantes en el reloj. Luego de esto, llegaría la jugada más icónica en la carrera de Ben, en la cual lanzaría un pase al rincón de la zona de anotación, que superaría la triple cobertura impuesta por Arizona a San Antonio Holmes, el cual, estirando su cuerpo y apenas con las puntas de los pies, lograría completar la recepción para de esta forma darle la vuelta al partido de la manera más dramática posible, y con lo cual, los Steelers terminarían ganando el partido 27-23, con una de las jugadas más increíbles de la historia, lo cual se convirtió en el sexto anillo de campeonato para los Steelers y el segundo para Ben en su carrera. De 2009 a 2021, Ben continuaría su carrera con los Steelers, años en los cuales llegaría un tercer Super Bowl en la temporada 2010 contra los Green Bay Packers, y consolidaría su posición como capitán y líder del equipo, aumentando su legado y su leyenda, manteniendo a los Steelers como una potencia constante de la conferencia americana. Luego de 18 temporadas comandando el equipo, Ben decidiría colgar la toalla al final de la temporada 2022, y finalizaría su carrera como dos veces campeón del Super Bowl, tres veces campeón de la conferencia americana, ocho veces campeón divisional de la AFC Norte, quinto coreback con más victorias de todos los tiempos, sexto coreback con mayor cantidad de victorias en postemporada, seis Pro Bowls, dos veces líder pasador de la NFL en temporada regular, quinto mayor pasador de todos los tiempos, octavo lugar en mayor cantidad de pases de anotación, quinto lugar en pases completos, tercer lugar de regresos en el cuarto cuarto, sexto lugar en drives para ganar el partido, coreback con la mayor cantidad de juegos de 500 o más yardas, el coreback más joven en ganar un Super Bowl, y uno de los seis corebacks en haber vencido al resto de los 31 equipos de la NFL. La brillante carrera de Ben y su compromiso y amor por Pittsburgh le ha hecho ganar su lugar especial entre los aficionados de los Steelers, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes y queridos que quedaría inmortalizado como una de las mayores leyendas del equipo tras su retiro, y seguramente tendrán un lugar en el salón de la fama de la NFL, al haber sido uno de los jugadores que definió la historia de la liga durante el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!